¡Gracias! ¡Gracias! Cuéntate de... Colores y de todo el mundo. ¿Qué están ustedes, los de acá? ¿Qué están? ¡Muy bien! Bueno, hay gente que dice, la verdad, que vamos a la catedral, pero verás, pues... Escute, entonces se llama Colores. ¡Sí! ¡Gracias! 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 No quisiera ser un mar No quisiera ser un sol No quisiera ser un mar No quisiera ser un sol No quisiera ser un mar No quisiera ser un mar No quisiera ser un mar Amén. Amén.